Habíamos estado en los últimos meses en Salas, en Tineo, acompañando también a nuestros portavoces de Somos Tineo y de Podemos en Salas, acompañando a la caravana de coches, que salió desde Salas también y que se concentró en Oviedo, donde estuvieron miembros de este Parlamento, acompañando a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas de la zona, y en una demanda que era unánime, era unánime de que tenía que encontrarse soluciones para poder afrontar esta fanona que dejaba, bueno, pues en una situación muy complicada a todas las comarcas. Yo creo que hay varias cuestiones que están de fondo. La primera de ellas es si el Estado está presente frente a la despoblación, si existe un Estado o no existe un Estado. Yo creo que es lo más importante que tenemos que centrar. Nosotros creemos y defendemos que lo que ayuda a revertir la despoblación no es precisamente el desmantelamiento del Estado, sino tener un Estado que dé una respuesta rápida, que dé una respuesta inmediata a cualquier ciudadano en cualquier lugar donde viva. Ese es para nosotros el factor clave para la lucha contra la despoblación. Es si cae y se corta la M30 o se corta la Y, si la respuesta es la misma que si se cortan las vías de acceso a salas Cineo-Allandé. Y eso es lo que nosotros creemos que es crucial de velocidad. Y en este caso también hay que decir que el Estado no ha actuado con la rapidez que tenía que actuar. No ha actuado el Ministerio de Transportes con la rapidez, no ha actuado el Gobierno Asturiano con esa rapidez, y se han dado informaciones contradictorias. Y, por lo tanto, cosas que no se habrían permitido si se hubiese cortado la M30, si se hubiese cortado la Y, ha sucedido cuando se han cortado las vías de acceso al sudoccidente asturiano. Y ahí tendríamos que preguntarnos por qué no hemos estado con la suficiente rapidez para actuar en esa situación. Y cómo evitamos que vuelva a suceder. Porque los planes demográficos lo aguantan todo. Y podemos pasarnos legislaturas y legislaturas presentando aquí planes demográficos, planes del sudoccidente, planes de comisionados, del reto demográfico para hacer un nuevo plan que va a implementar un estudio, que va a poner todas las prioridades de infraestructuras para la próxima década y luego no hacer nada. Y luego hay un argallo, se corta y la gente se queda esperando y afecta la actividad económica. Y hay un grito de un SOS que encima es clave en un momento de verano donde se puede cortar el turismo, se puede cortar las rutas por el Camino de Santiago y se puede cortar la vida en el Consejo. Y, por lo tanto, ¿qué hacemos ante ello? Bueno, pues lo que proponemos desde Podemos Asturias es que hay que compensar, de alguna manera, igual que cuando hay una zona catastrófica, hay que compensar de alguna forma los daños que se han producido, pues en este caso hay una situación catastrófica, que es de aislamiento de la zona más aislada de Asturias, que es una de las zonas más aisladas de España, y que, por lo tanto, si queremos revertir la pérdida de población, la pérdida de empresas, tenemos que actuar. Y por eso proponemos que haya un paquete de ayudas, no menos Estado, sino más Estado, que apoye a la actividad económica, que apoye a los usuarios y que apoye a las personas que se han tenido que ampliar sus desplazamientos en 45 minutos, en una hora, en una hora y media, se se da y vuelta en esos consejos. También entendemos que tiene que haber un refuerzo de la atención sanitaria en un momento crítico, donde tenemos que…, que no pueden ser…, quien ya vive en esa zona tiene que tener perjuicios por esta situación. En segundo lugar, nos parece también importante que entendamos que hay que poner plazos rápidos de culminación de las obras y dar certidumbres, y ahí compartimos que no se puede estar cada mes poniendo fechas, echando balones para adelante, sino que hay que poner también fechas de cuándo se va a poder recuperar la actividad y, digamos, las vías de comunicación. Aceptamos la enmienda del Partido Popular en ese sentido de poner una fecha, nos parece que concreta y es adecuada, pero también hay que romper la incertidumbre de si se va a reanudar y en qué plazos y de qué forma la 63 que ha estado parado durante una década. Porque podría decir una excusa para un nuevo retraso de la principal arterial de comunicación del sudocidente asturiano. Y nosotros no queremos un sudocidente que se muera de pérdida de población, de pérdida de actividad económica, sino que queremos un sudocidente vivo. Y, por lo tanto, tiene que haber un compromiso de esta Junta General de poner fechas rápidas en la recuperación de las obras de la 63, en la recuperación de ese trabajo y, por lo tanto, envolver cuanto antes a la normalidad. Y tenemos que hacer también mapas de prevención de argallos porque, claro, nosotros no compartimos que estos son desastres caídos del cielo que no se puede de ninguna manera prevenir y lo hemos traído a este Parlamento. Hay que trabajar en la prevención, en detectar que están a salir de riesgo. Y por eso pedimos también que se investigue. O sea, ¿por qué? Porque, claro, hay un argallo que corta durante meses, si no años, las obras de conexión con el sudocidente asturiano y el Ministerio de Transportes no sabía nada, la empresa concesionaria no sabía nada y todo el mundo mira para otro lado. Pues nosotros sí que queremos que se investigue por qué se ha producido eso, si se tomaron medidas preventivas y que se explique. Y creemos que eso es importante también hacerlo. En definitiva, nosotros creemos que hay que apoyar a la gente que decide conscientemente y con muchísimas dificultades vivir en el sudocidente asturiano. Hay que apoyar a esas personas, hay que lanzar un mensaje de que el Estado está y responde contundentemente con apoyo, con medidas drásticas para recuperar la actividad cuanto antes en las zonas afectadas, en Salas, en Tineo, en Allande. Creemos también que el Estado tiene que apoyar la recuperación de todas las vías alternativas que se han podido dañar también con esta pandemia, con este paso, digamos, de corte de largallo, Por lo tanto, y lanzar un mensaje de que estamos con la gente del sudoccidente, de que respondemos adecuadamente a la gente del sudoccidente y que no dejamos a nadie atrás. Que eso no sea solo válido para la gente del centro y de las grandes ciudades, sino que sea válido para cualquier persona de Asturias, viva donde viva. Muchas gracias.